Hasta el Departamento de Estado de los Estados Unidos sucumbe ante Bukele. Y es que ahora, a través de la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales, recomiendan a los inversionistas de su país y de todo el mundo hacer negocios en El Salvador. Sí, como lo oyen, parece que la fiebre por Bukele también ha contagiado a los señores de la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales del Departamento de Estado de Biden. Los detalles a continuación Voz de la Patria Grande Créalo o no lo crea, ha ocurrido algo insólito. El gobierno de Biden, a través de la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales del Departamento de Estado, ha recomendado a los inversionistas de su país y de todo el mundo hacer negocios en El Salvador. ¿Qué ha ocurrido en El Salvador para que el propio gobierno de Biden les pida a sus ciudadanos que inviertan en el país de Bukele? Y es que en el reciente análisis sobre el clima de inversión en el mundo para 2024, difundido por el Departamento de Estado, resalta el hecho de que el presidente Nayib Bukele está dando una gran prioridad al fortalecimiento de la economía. Todo después de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y eliminando el riesgo que representaban las pandillas. La solicitud del Departamento de Estado es coherente con la política de seguridad implementada por el mandatario salvadoreño y los planes anunciados en junio pasado como parte de la estrategia de su segundo mandato. Un plan en el cual Bukele coloca el avance económico como eje central de su gobierno para los próximos cinco años. En el mismo sentido, el informe destaca las acciones del gobierno que buscan atraer inversiones. Lo hacen mediante proyectos dirigidos a eliminar la burocracia junto a incentivos fiscales, automatización de los servicios gubernamentales y aceleración de la transformación digital del aparato público. Cosas impensables años atrás que ahora son realidad. De esta forma, el Departamento de Estado enumera una serie de ventajas presentes en el país centroamericano, a pesar de los cuestionamientos que se hicieron en años previos a muchas de las acciones llevadas a cabo por Bukele, sobre todo las acciones para dar seguridad al país. El informe del Departamento de Estado destaca la ubicación geográfica, el uso del dólar y, sobre todo, la situación de seguridad drásticamente mejorada. Todo lo anterior se une al tratado comercial con Estados Unidos y las mejoras recientes en el entorno empresarial, convirtiendo a El Salvador en un destino de inversión muy favorable. Es así como parece que la administración Biden ha caído rendida y no puede ya ocultar que las políticas desarrolladas por el presidente Bukele son exitosas. La creación de una situación favorable de seguridad interior más la lucha que desarrolla contra las mafias empresariales lleva a El Salvador a ocupar un lugar atractivo para los inversionistas. La situación favorable de la economía salvadoreña gracias a la estabilidad política y social lograda en el primer mandato del director más cool del mundo. Ahora recoge los frutos y pasa a ocupar lugares en preferencia nunca antes imaginados para este país y, si no, que lo diga el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Como parte de la política del gobierno salvadoreño para estimular la inversión extranjera y local, se citan numerosos avances. Entre ellos se encuentran las diversas leyes que promueven y protegen las inversiones, además de brindar beneficios a los inversionistas locales y extranjeros como incentivos. Entre las medidas positivas está la promulgación de la ley que exime al impuesto sobre la renta a todas las entradas de capital extranjero, una norma que se considera muy beneficiosa para los inversionistas, pues antes de esta reforma, los flujos de dinero que superaban los 150.000 dólares estaban sujetos a una tasa de impuestos de un 20%. El presidente Bukele también ha planteado varios grandes proyectos de infraestructura que proporcionarán grandes oportunidades para las empresas estadounidenses. El Departamento de Estado los destaca y cita una serie de obras de conectividad logística, facilidades aeroportuarias, energía y agua que permiten una operatividad elevada. El Departamento de Estado también nombra las medidas implementadas por el Ministerio de Hacienda en el proceso de negociación y pago de deuda de corto plazo, estimulando de esa forma la inversión al existir más seguridad de pago. Entre otros planes del gobierno de Bukele está el Plan Cero Ocio, que permite incrementar las personas activas económicamente, buscando reinsertar en la vida económica del país a la población de privados de libertad. Esta reinserción permite capitalizar a la empresa estatal con la fuerza de trabajo necesaria para la reconstrucción económica del país. Se ven favorecidos los sectores dependientes del presupuesto del Estado, como la educación, la salud pública, la seguridad pública y el propio sistema penitenciario que se autofinancia. Ahora el gobierno también se lanza contra las mafias empresariales, sobre todo relacionadas con la producción de alimentos. Dada la alza de los precios de los alimentos a niveles insostenibles para el ciudadano común, entonces el gobierno también interviene este sector y crea posibilidades para la inversión. Sin dudas que también el movimiento de las políticas de gobierno en función de resolver problemas sociales acuciantes en El Salvador han sido los puntales más importantes para la atracción de la inversión. Todo esto sucede a pesar de que instituciones como el Fondo Monetario Internacional pongan trabas y presiones al gobierno salvadoreño para que elimine las criptomonedas de la economía, es decir, su principal política económica y que ha demostrado dar resultados. Una de las condiciones que impone el FMI para dar un préstamo a El Salvador es que quite el rango de moneda de curso legal al Bitcoin, petición que ha sido fuertemente rechazada por el gobierno salvadoreño. En este punto, el Departamento de Estado queda bien con Dios y con el diablo. No cuestiona la apuesta de Bukele por las criptomonedas, admitiendo que Bitcoin ha dado al país centroamericano una posibilidad muy significativa que contribuye a su creciente popularidad como destino turístico. El Departamento de Estado aplica una política de doble rasero a la estrategia de uso del Bitcoin por Bukele. Dice, por una parte, que hacen al país centroamericano un sitio muy atractivo a nivel internacional, considerando que no hay grandes riesgos potenciales asociados al uso del Bitcoin, pero por otro lado también apoyan la postura en contra que manifiesta el FMI. Se observa en general que la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales del Departamento de Estado tiene una visión positiva de El Salvador, postura que contrasta con las opiniones expresadas por otros voceros del gobierno estadounidense que en años anteriores se han enfrentado a Bukele exigiendo un cambio de política respecto al Bitcoin. Pero la situación parece ser muy distinta ahora, pues se sabe que incluso hasta algunas jurisdicciones locales de Estados Unidos han optado por copiar el modelo Bitcoin de Bukele. Los contagios de las ideas renovadoras han entrado también en los Estados Unidos y en el mismísimo Departamento de Estado de Biden. La comunicación del Departamento de Estado de los Estados Unidos es un reconocimiento de que las políticas, tanto sociales como económicas de Bukele, son positivas para el desarrollo de cualquier país, incluyendo hasta los propios Estados Unidos. Pero sin dudas despeja dudas y favorece el desarrollo de El Salvador. Lo cierto es que Bukele y sus políticas generan un efecto al cual ya ni el Departamento de Estado estadounidense pudo resistirse. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.